Bien, continuamos con más noticias. Costa Rica y Panamá encabezan el índice de progreso social en la posición 28 y 40 respectivamente. Esta medición busca entender o explicarnos cómo los estados o los países convierten el progreso económico en bienestar para sus ciudadanos. En nuestra región, Costa Rica lidera este ranking por cuarta vez consecutiva y los más rezagados en la región son Honduras y Guatemala. Pero para entender o ampliar esto del índice de progreso social, nos acompaña el investigador, por cierto, del índice de progreso social, Jaime García, y también es director de metodología del índice de progreso social para Mesoamérica e investigador y profesor de el INCAE, la Escuela de Negocios de Centroamérica. Jaime, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Háblanos de este índice. ¿Qué se busca? ¿Cómo traduce el progreso de las naciones en avance social? Claro. Este índice tiene ya cuatro años de que se ha publicado. Es un esfuerzo colaborativo por parte de la organización Social Progress Imperative, que está apoyada por académicos como Michael Porter, de la Escuela de Negocios de Harvard, o Scott Stern, del MIT, y por supuesto del INCAE. El índice lo que busca medir y visibilizar es el bienestar colectivo y sostenible de los países. Es decir, así como los países compiten por crecer económicamente, lo que buscamos es que crezcan también y compitan en términos sociales y ambientales. Así es que medimos, por ejemplo, cuestiones como nutrición y cuidados médicos básicos, seguridad personal, pero también acceso a información y comunicaciones, conocimientos básicos, acceso a educación superior, oportunidades y libertades para los individuos. Tres dimensiones y doce componentes. Fíjate, pero ¿por qué es bueno que los gobiernos o los países inviertan en progreso social? Hemos encontrado que no necesariamente el PIB o el ingreso económico es el destino o se transforma efectivamente en un mejor nivel de vida para los ciudadanos. Pensemos en aquellos casos, países que han crecido mucho en términos económicos, pensando por ejemplo en China, pero al costo, por ejemplo, de la calidad ambiental de ciudades como Beijing. O pensemos el caso también de países que prefieren invertir en armamento y sus poblaciones se encuentran en un estado deporable en términos de nutrición y de educación. El índice lo que me está ayudando a visibilizar son aquellos aspectos sociales y ambientales en los que podemos gastar, invertir y generar mejores políticas para que efectivamente la gente tenga un mejor lugar para vivir. Y también, ¿cómo podríamos explicar entonces que existen tantas diferencias, sobre todo, por ejemplo, en países de la región centroamericana? Costa Rica, por cuarto año consecutivo, encabeza esta evaluación. ¿Qué están haciendo en ese país centroamericano, a diferencia de otros que también de Centroamérica, pero aparecen en lugares mucho más bajos? Es interesante porque Costa Rica no solo lidera la tabla en Centroamérica, sino que además este pequeño país centroamericano ha resultado ser el más eficiente en transformar crecimiento económico en progreso social. ¿A qué me refiero a esto? Quiere decir que para el tamaño de la economía de Costa Rica es el que obtiene los mejores resultados en progreso social. Tiene un nivel de progreso social similar al de Italia o Israel, con tres veces menos PIB per cápita que esos países. ¿Cuál es la explicación? Bueno, son las decisiones que se tomaron desde finales del siglo XIX, mediados del siglo XX, esta estructura de apoyo social, una economía cooperativa muy fuerte, el apostar no por un ejército, sino por educación y salud, y una serie de innovaciones sociales que en su momento han generado un acervo de progreso social o bienestar colectivo dentro del país. En el caso, por ejemplo, de Panamá, ha tenido un crecimiento muy importante, específicamente también gracias a su dinamismo económico, pero sigue todavía rezagado en términos de aspectos sociales muy básicos, como quizás desnutrición, acceso a conocimientos básicos, y le hace falta llevar el crecimiento que uno ve en la ciudad de Panamá hacia el resto del país. El resto de los países de esta región están más rezagados principalmente por seguridad personal. Honduras y Guatemala, en ese caso te quería preguntar, ¿qué son los más rezagados? ¿Qué pasa allí? Sí, en Honduras y Guatemala, que ocupan los últimos puestos no solo de Centroamérica, sino también de América Latina, lo que estamos encontrando es un perfil en donde destaca la falta de acceso a educación superior, son países en los que es difícil encontrar capital humano o seguir estudiando después de la secundaria, y aunado a eso encontramos también altos niveles de criminalidad, altas tasas de homicidio, y aquí el aspecto de seguridad personal es un factor relevante que no solo afecta el nivel de vida de las personas, el progreso social, sino que por supuesto también afecta el dinamismo económico. Es más difícil hacer negocios, sí tenemos que cuidarnos primero para que no nos maten o para que no nos asalten, y en ese sentido estos dos países siguen muy rezagados principalmente por temas de seguridad y de capital humano. Y la perspectiva del panorama a nivel latinoamericano, ¿cómo están otros países? Se habla muy bien de países como Chile, ¿cómo están las economías también en Chile, Uruguay? ¿Y cómo está el progreso social en esos otros países también de toda Latinoamérica? En América Latina lo que hemos visto es que es una región que se encuentra a la saga de Europa o de Norteamérica, principalmente en cuestiones como oportunidades, como tolerancia e inclusión, derechos personales, y por supuesto acceso a educación superior, pero que ya también hemos invertido muy bien, y eso lo vemos en aspectos como salud y bienestar. En el caso, por ejemplo, de Costa Rica está entre el top ten, entre los países que más le garantizan a sus ciudadanos una vida larga, plena y sana. Ahí también se encuentra Perú, se encuentra Chile, se encuentra Uruguay. Es decir, tenemos unas bases principalmente alineadas con los objetivos del milenio, que se cumplieron muy bien en América Latina, nutrición, cuidados médicos básicos, educación básica. Ahora, nuestro siguiente gran reto es generar capital humano, generar instituciones donde se respeten los derechos políticos, los derechos privados, donde haya más tolerancia, que sea más incluyente también las sociedades. Y, por desgracia, seguimos cojeando en un componente que es el de seguridad personal. Somos la región en el mundo más insegura. Entonces, también tenemos que ver cómo ese fenómeno que vemos en el Triángulo Norte, cómo también está afectando en Colombia, cómo está afectando en México y también cómo está afectando en Brasil. Jaime, también quería preguntarte, fíjate, ¿qué se debe copiar de, por ejemplo, tres naciones nórdicas que aparecen, por ejemplo, Dinamarca, Finlandia e Islandia, encabezando este listado a nivel mundial? ¿Qué pueden aprender las naciones de estos lados del mundo, de esos países? Bueno, y no solo las naciones de este lado del mundo. Estados Unidos, que es una economía y una potencia reconocida, ocupa el lugar número 18 en el Ministerio de Progreso Social, también muy rezagado comparado con esos países que mencionas, y creo que también debería de tomar nota. ¿Y cuál es la nota que hay que tomar? Uno, que hay que invertir en el bienestar de la población, en la formación, en la educación, sobre todo en las estructuras que le permitan a los individuos alcanzar su pleno potencial. ¿A qué me refiero con esto? A que si los muchachos quieren seguir estudiando secundaria, universidad, doctorado, postdoctorado, que lo puedan hacer. A que si las personas con discapacidad se pueden incorporar y ser productivas en la sociedad, lo pueden hacer sin tantos costos. A que los migrantes puedan ser incluidos también dentro de estas economías productivas y dentro de la sociedad. A que si yo puedo y quiero ser un microempresario, pueda lograrlo sin trabas, sin corrupción, con transparencia y de forma eficiente. Eso es lo que estamos viviendo en el índice, y es lo que estamos también encontrando que hace la diferencia entre los países de progreso social muy alto y los países como los de nuestra región, que estamos a media tabla. Excelente, gracias por tus aportes, Jaime. Un gusto estar con ustedes. Bueno, era Jaime García, uno de los investigadores del INCAE, de la Escuela de Negocios de Centroamérica, y director de metodología del Índice de Progreso Social para Mesoamérica. Con él estábamos analizando este tema del Índice de Progreso Social, que busca medir el bienestar y ayuda a visibilizar aspectos sociales vitales para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la región. En el informe que tenemos hasta los momentos, con esto vamos a una pausa y enseguida regresamos con más de CB24 Noticias.